En el vídeo de hoy te voy a traer una aplicación que hoy mismo la vas a descargar y hoy mismo vas a hacer tu primer retiro. No estamos hablando de un retiro súper exagerado, pero es una aplicación que he probado y que igual a simple vista parece que no es una aplicación de fiar, pero bueno, por aquí tienes mi comprobante de pago, que lo he recibido, bueno, pues a los pocos minutos de poder utilizar esta aplicación. Para poder utilizar esta aplicación, yo te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para que sepas paso a paso lo que se hace y bueno, pues también saber alguna recomendación que estoy seguro que te puede venir muy bien. Eso sí, si una vez que has visto el vídeo te ha parecido interesante y sobre todo lo más importante, has recibido tu pago, por favor suscríbete a este canal y deja un like en este vídeo. Si no recibes el pago, no te suscribas. Así que dicho esto, sin más dilatación, empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues resulta que llevo bastante tiempo probando aplicaciones y el otro día me apareció una aplicación en el Play Store y dije, venga, voy a probarla. Abrí la aplicación, la vi así un poquito por encima, simplemente para ver qué tipo de funcionalidad tenía la aplicación. Esa aplicación ya no la utilicé, pero es que resulta que hoy por la mañana antes de grabar he dicho, venga, pues vamos a meternos a la aplicación, vamos a darle un poquito y oye, pues al cabo de unos minutos he podido hacer el primer retiro de dinero. Así que he dicho, pues no me lo pienso dos veces y lo grabo para el día de hoy. Para poder descargar esta aplicación lo que vamos a hacer es pasar al dispositivo móvil y te lo voy a enseñar. Pues una vez que estamos en el dispositivo móvil, esta es la aplicación que vamos a descargar. Sí que vas a encontrar el enlace de referidos en la descripción de este mismo vídeo y como muchos sabréis que con el enlace referidos, como se pueden acumular puntos, pues todo lo que se vaya generando yo no me lo quedo. Lo suelo sortear para que uno de vosotros se lleve ese premio. Dentro de poquito vamos a lanzar un nuevo sorteo, así que me gustaría que estuvieras atento. Y si no quieres descargarlo desde mi enlace referido, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente buscas Sweet Bitcoin Air BTC y aunque te ponga Bitcoin, no vas a estar acumulando Bitcoin. Vas a poder retirar el dinero a Paypal como te he enseñado antes. Yo voy a desinstalar la aplicación y la voy a volver a instalar por primera vez para que sepas lo que aparece desde el principio del todo. Pero si bajamos un poquito más abajo, veremos que tiene más de un millón de descargas. Y tiene un 4,5 estrellas sobre 5, ya que está muy bien valorada. Una vez que se ha instalado la aplicación, la vamos a abrir por primera vez, vamos a pinchar en Acepto los términos, vamos a esperar a que nos cargue la pantalla y vamos a tener que iniciar sesión con una cuenta de Google. ¿Cómo vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google? Pues es muy sencillo. Vamos a pinchar en el apartado de Get Starter y por aquí nos van a decir que continuemos con esa cuenta. Yo acabo de seleccionar una cuenta que es con la que voy a estar haciendo estas cosillas. Y bueno, pues una vez que hayamos iniciado sesión, esto es lo que tenemos en pantalla. Tengo que recalcar una cosa, y es que esta aplicación cada vez que quieres jugar una partida tiene anuncios. Yo en este caso tengo puesto un blocador de anuncios de las aplicaciones que se llama AdWard. Si tú por un casual tienes alguna aplicación que te permita bloquear anuncios, puedes utilizarla porque no lo va a detectar la aplicación. O por lo menos no sé si esta aplicación lo tiene permitido o no. Yo sé que lo tengo puesto y no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es acumular monedas arriba del todo y cuando llegamos a 1500 monedas ya podemos hacer el primer retiro. Son las 12 y cuarto. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en poder acumular este mínimo para poderlo retirar. Si vamos al apartado de Cash Out, aquí vamos a tener las tres opciones de retiro, pero nosotros seleccionaríamos Paypal y como todavía no hemos jugado una partida todavía no tenemos la recompensa. Para poder desbloquear estas recompensas vamos a pinchar en Play. Voy a bajar el volumen para que no estorbe y bueno pues quiero que os fijéis que jugar este juego es un Candy Crush. Lo mejor de encontrar aplicaciones que te permiten ganar dinero es que sean aplicaciones que por lo menos sean entretenidas y no estés haciendo algo que no te gusta hacer como por ejemplo estar visualizando anuncios todo el rato. Por lo que bueno pues en tus tiempos libres podrías estar echando unas cuantas partidas y podrías estar generando unos poquitos ingresos. No te pienses que vas a ganar 100 euros porque va a ser imposible. En lo que voy echando esta partida me gustaría decirte que si te gustaría que trajera vídeos ya no sólo de cómo recibir micropagos sino formas de poder ganar dinero en línea pues poder ganar 100 euros, 200 o 300 euros. Una especie como de minisegundo trabajo en la descripción de este vídeo te he dejado una encuesta. Es un formulario de Google que simplemente vas a pinchar ahí y te aparecerá la encuesta de si lo quieres ver o no lo quieres ver. No te tienes ni que registrar. Pinchas ahí y botas y bueno pues así lo puedo ver yo. Voy a continuar jugando un poquito hasta que tengamos el mínimo de retiro y lo vamos a retirar en directo. Perdón he dicho antes que teníamos que llegar a 1500 monedas. Se me ha ido la pinza. Tenemos que llegar a 15.000 monedas entre 14.000 y 16.000. A veces son 14.000 a veces 15.000. En este caso a mí me pide que sean 16.000 monedas pero que bueno podemos llegar de forma rápida. De momento llevo unos 7 minutos jugados más o menos y he conseguido 1735 monedas. Lo mejor de esta aplicación es que da igual que ganes o pierdas la partida que te van a recompensar con moneda. Como veréis acabamos de llegar a las 15.000 monedas así que lo que vamos a hacer es pinchar en el apartado de cashout. Lo que vamos a hacer ahora es pinchar en paypal. Pinchamos en usd y vamos a pinchar en ya tengo una cuenta de paypal. Porque si tienes una cuenta de paypal y aquí vas a introducir tu correo electrónico. El mío es ucha personal. Vamos a pinchar en cashout. Vamos a pinchar en ok. Y lo que va a ocurrir es que nos van a solicitar un código que nos va a llegar al correo electrónico. Como veréis por aquí nos pone que introduzcamos el código que nos ha llegado al correo electrónico. Así que lo voy a introducir y bueno pues vamos a verlo. Una vez que hayamos introducido el código pinchamos en verificar y ya no quedaría nada para recibir este dinero. Esperamos a que termine de cargar y nos van a decir que felicidades que hemos retirado el dinero. Vamos a esperar a que cargue. Nos dicen esto y que ya hemos retirado 0,01 dólares. Como te he enseñado al principio del vídeo nos van a mandar un correo electrónico una vez que hagamos el retiro. Diciendo que hemos hecho un retiro exitoso y que pronto nos llegará Paypal. ¿Cuánto te tarda más o menos en llegar a Paypal? Pues el pago anterior no es tema. Habrá tardado unos 20-20 y pico minutos en llegar más o menos. Pero lo importante es que me ha llegado. Pero ahora tienes que saber dos cosas súper importantes. Y es que para poder conseguir este mínimo de retiro he estado jugando unos 30-40 minutos más o menos para poder llegar a este número de monedas. ¿Y sabes cuál es la peor parte de esta aplicación? Y que es muy importante es que una vez que haces el primer retiro para hacer el siguiente retiro tienes que esperar 5 días. Pero oye ¿sabes cuál es lo mejor? Que en esos 5 días si empiezas a jugar todos los días a la aplicación y empiezas a acumular monedas. Oye pues después de esos 5 días cuando tengas desbloqueado el retiro seguramente que ya te dé para una cantidad superior a ese 0,01 centavo. Chicos y chicas espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. No es una aplicación súper rápida pero en cuestión de 30-40 minutos podéis hacer vuestro primer retiro. Como luego tienes que esperar 5 días pues tienes 5 días para acumular el mayor número de monedas posibles. Lo mejor de todo es que por lo menos es una aplicación divertida. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.